Desde el aeródromo de Santa Cilia, soy Iago Alonso y os voy a enseñar un Very Easy. Es un avión bastante peculiar porque tiene motor detrás y delante, este bigote que veis aquí, es el timón de profundidad, con lo cual es completamente distinto a los aviones convencionales que tienen timón de profundidad en la cola. El primer avión que voló con motor, el de los hermanos Wright, era un modelo también tipo canar, que tienen el timón de profundidad delante. Este es un diseño de Burrutan, de los años 70, este es el primer diseño que hizo Burrutan, después sacó el Long Easy, después el COSI, que el COSI ya es un avión de cuatro plazas, también la misma configuración. Hay bastantes aviones en esta configuración, de hecho en aviación ejecutiva también hay aviones con esta configuración. ¿Qué característica principal tiene este avión? Con esta configuración es un avión muy eficiente porque, si os dais cuenta, tenemos el motor detrás, el motor tira hacia abajo del peso, entonces tenemos motor para abajo, aquí tenemos hacia arriba la sustentación, aquí tenemos el peso del piloto y del acompañante que iría para abajo, con lo cual, ¿qué tenemos aquí? El timón de profundidad que también sustenta. En el resto de los aviones, por su configuración, el timón de profundidad, en vez de sustentar, es normalmente un peso hacia abajo. Sin embargo, aquí no tenemos esa resistencia del timón de profundidad. De hecho, el canar tiene un 30% de la sustentación total del avión. Es un avión muy eficiente, con un motor de tan solo 100 caballos, consume 20 litros a la hora, con eso hace una velocidad de crucero de entre 125 y 130 nudos. Para un motorcito tan pequeño, pues es mucho, está muy bien. Luego, es una delicia de volar porque delante no tenemos nada y tampoco tenemos ruido, está detrás, el motor está detrás, con lo cual es fantástico. Hay una ventaja también que si se para el motor, pues tampoco nos damos cuenta, no es broma. ¿Qué problemas tiene? Como es tan eficiente, lo que cuesta este avión es pararlo. Entonces, por peso, podría entrar dentro de la categoría de ultraligeros. Sin embargo, por velocidad de aproximación, no, a unos 70 nudos. Entonces, es bastante rápida la entrada. Para poder ayudarnos en la aproximación, tenemos, mira la panza, un aerofreno. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de vigilar las temperaturas porque en un avión convencional tenemos la hélice delante echando un flujo de aire por los capos y eso refrigera. Aquí no podemos estar mucho tiempo en tierra con el motor arrancado porque, como veis, no hay nada que eche flujo de aire una vez que estamos detenidos. Como curiosidad, veis los alerones, al contrario de los aviones normales, los alerones normalmente, para que sean más efectivos, suelen estar en la parte externa de las alas. En este caso, fijaros que están cerca, bueno, prácticamente en el encastre están los alerones. Los timones de dirección, como curiosidad, son independientes. De manera que si yo piso el pie derecho, pues estoy haciendo este movimiento únicamente con el timón de dirección derecho. Si yo piso el derecho, este se queda como está porque este, como veis, no puede ir hacia adentro y es el otro el que se deflecta. Y si piso los dos, se abren los dos, con lo cual tengo un aerofreno extra también. Es una curiosidad más de este tipo de avión. Bueno, pues esto ha sido todo desde Santa Cilia. Aquí tenéis el Bari Easy. Igual luego os hacemos un bolito de prueba para que veáis. Muchas gracias. Música Gracias por ver el video.